Más de 6 millones de seguidores tienen la chaparrita de oro a Damari López en su cuenta de Instagram, donde todos sus fanáticos se enteran de la curiosa vida de la presentadora. Así fue cuando se percataron del reencuentro que tuvo Adam y con su expareja Tony Costa, y fue mediante dicha red social donde aclaró que su relación con el padre de Alaya está por el momento muy tranquila y que tienen una buena amistad por el bien de su hijita. Pero al parecer los medios se quieren aprovechar de la polémica historia de amor entre estos dos famosos. Supuestamente a Adamari se la ha invitado a bailar en la pista de Así se Baila del reality de Telemundo con su expareja, el bailarín español Tony Costa. Pero para los fans todo se trataría de una estrategia que la cadena de televisión estadounidense está tramando para aumentar su rating, por lo que el público se encuentra un poco molesto, pues al parecer estarían usando a la pobre de Adami después de que pasó por una crisis emocional por haberse separado de Tony Costa. Ya ni la muelan los de Telemundo. Según People en español, la presentadora de hoy día hizo la petición a la producción de Así se Baila para bailar con el padre de Alaya en el cierre del programa. Pues según para la chaparra, es una buena forma de anunciar el cierre de su relación con Tony Costa. De la misma manera en la que dieron a conocer su amor en Mira Quién Baila en el año 2011. Donde con un tango se llevaron los aplausos del público, así como también dieron la sorpresa de que los dos se atraían. Los seguidores de La Boricua no le creyeron ni tantito a esa petición, pues creen más probable que se trata de un plan que tiene Telemundo para opacar al reality nuestra belleza latina de Univision, que será el mismo domingo a la misma hora. Nada lentos, ¿verdad? Pero si de eso se tratara, al parecer no vemos a la exparejita angustiada o preocupada por volver a estar juntitos delante de todos. ¿Será que nos van a sorprender con un beso como la última vez que se les vio bailar tango? La chaparrita se ve muy entusiasmada por dicha noticia, que ya está siendo la invitación para el público de que no se pierdan el cierre de Así se Baila, porque la puertorriqueña y el español darán un show espectacular que ni nos imaginamos. ¿Y tú? ¿Piensas que Adamari López está siendo obligada a bailar con Tony Costa o también se está aprovechando de la situación? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.